Están amigos de CDT, los saludos a Juan Pablo Peralta, este periodista y dedicado permanente aquí en Casa Rosada. Llegó finalmente el viernes después de una de las semanas más largas de la historia. Así decimos con los colegas un poco en broma después de la cobertura del domingo de Asunción. Y cinco jornadas sin parar. Este viernes estuvo la quinta reunión de gabinete donde se da la información. El propio Javier Mirey, el presidente, felicitó a Patrecia Burris por su protocolo antepiquetes que tanta polémica está generando. También a Caputo por las medidas económicas que tomó, que leen de manera optimista desde aquí, pero también en muchos cuestiones. En conferencia de prensa, Manuel Adorni, que hoy la corrió de las 8 a las 11 de la mañana, habló de otros recortes, más chicos como la venta de dos aviones de YPF, dejar de pagar un seguro, que tienen obras pictóricas que están en Olivos, equivocó. Solamente un dato, no eran 2.600.000 dólares, sino 2.600.000 pesos. El Banco de Desarrollo Latinoamericano, la CAF, aprobó un financiamiento para la Argentina para pagar vencimientos al FMI. Y Guillermo Francos, que tiene aquí la cartera del Ministerio del Interior, recibió a tres gobernadores. Se vino a la reunión con todos, pero por ahora fueron el correntino Gustavo Valdés, también el santafesino Maximiliano Puyaro y Leandro Estero del Chaco. Milay sorteó a través de sus redes, ahí desde su despacho, la última dieta, su último sueldo como diputado, de 2 millones, escuchen el número, 2.119.432 pesos brutos. Y allí, bueno, defendió su gestión en el video que hizo, diciendo que están haciendo todo lo posible para evitar la hiperinflación. Y también, hiperortodoxo, dijo que es el plan que están llevando adelante, prometió eliminar todo lo que a los liberales libertarios no les gusta, la suba de impuestos, a lo que se refiere. Y también recibió una delegación británica. Lo más importante desde aquí, continuamos la semana que viene. Lo que sí va a haber reunión de gabinete el sábado, aquí en Casa Rosada, convocada por Javier Melo. Chao.